Justicialismo peronista, la voz, la voz del pueblo de Perón. Bueno, nuevamente en el segundo bloque de Justicialismo peronista, compañeros, bueno, escuchamos lindo tema de Leogie con la memoria, buenísimo. Y nos dice todo ahí, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco del occidente global y la Unión Europea y la OTAN. Digamos que, haciendo un poco de historia, en algunas documentales producidas por Hollywood, el anglosianismo trató de decir que digamos que Winston Churchill, Franklin, Delano Roosevelt, Harry Truman y José Stalin fueron los estadistas que en las conferencias de Yalte Podán le dieron formas al mundo bipolar. Este que ahora quiere ser unipolar de guapo, con los Estados Unidos, la unipolaridad, se chuparon a todos los gansos esto de Europa, o sea, Pedro Suárez, Macron, Emmanuel Macron, Schultz, el de Alemania, Meloni, la italiana, qué sé yo, Boris Johnson y el hindú, que no me acuerdo el nombre, de Inglaterra. Todos estos están bajo las órdenes de la OTAN. La Unión Europea está conducida por la OTAN. O sea, perdieron la capacidad de estadistas, de gobiernos que hablaban de libertad, ¿no? Estaban hablando de Charles de Gaulle, de François Mitterrand, qué sé yo, gente que tenían capacidad de estadistas. O sea, aún, si hablábamos de, lamentablemente no tengo nada a favor de Margaret Thatcher, pero tengo que reconocer que también fue una estadista para el Reino Unido. Gente que tenía otro tipo de mirada, ¿sí? Hasta los papas tenían también, bueno, nos queda Francisco, pero Francisco a los tiros con un montón de conceptos que esconde la iglesia bajo la alfombra, ¿no? La pedofilia, la homosexualidad, están a full. Yo todavía estaba haciendo una nota, estaba recomendando a los obispos que corten con que ingresen a los seminarios gente de orientación homosexual, porque dice que se mariconea todo el seminario y después los tipos no quieren salir a la calle, se sienten príncipes, qué sé yo. Supongo que serán las consecuencias o no, tampoco estoy muy, no me cierra mucho, me hace un poco de ruido a la discriminación racial, confesional o de género, ¿sí? Cuando hablamos de género, los compañeros homosexuales tienen todo el derecho, las compañeras homosexuales tienen el derecho a reclamar también que no sean restringidos sus derechos, ¿no? Incluso a la práctica del ejercicio de la fe, nada más y nada menos. Pero ahí, yo creo que hay muchas cosas para revisar, ¿no? Fueron los estadistas que en la conferencia de esta gente, Churchill, Roosevelt, Truman, Stalin, fueron los estadistas que en la conferencia de Yaltipodán le dieron formas al mundo bipolar que dejaría la guerra real para pasar a la guerra fría. Y hoy desarrollar las guerras de aproximación, como la de Ucrania, como las matanzas y el genocidio, que le llaman guerra y que no es guerra, de los hermanos de Palestina y ahora del Líbano. En el Líbano están haciendo un desastre, están tirando bombas de fósforo, que algunas revientan y otras no, inclusive contactos con el agua, con la humedad, se ponen, son más duras todavía. Estoy hablando de bombas que producen quemaduras de más de 800 grados centígrados. Y a veces quedan enterradas porque no estallan o porque están retardadas por un sistema de retardo y quedan enterradas en la tierra y estallan cuando pasa una persona, cuando llueve o lo que sea. ¿Sí? Bien. El fósforo, el fósforo blanco, no solo que asesina personas, sino que además contamina todo el medio ambiente que toca. O sea, ahora estamos mareando con bombas de fósforo provistas por Estados Unidos, al Líbano, ¿sí? Y tratando de hacer una zona deshabitada, inhabitada, donde nadie pueda vivir, porque eso es peor que la... es casi igual que la radiación nuclear. No puedes vivir más ahí porque queda todo contaminado, el agua, la tierra, los árboles, queda todo contaminado, mata todo y queda todo contaminado por 50, 70, 80 años. O sea, que queda tierra inhabitada como si fuera, si sufriera de radioactividad atómica, ¿sí? Esto es lo que están haciendo ahora en el Líbano. Los piojosos estos, que son la colonia de Israel instalada ahí, con colonos provistos de Rusia, Polonia, o sea, gente que, de la mano de este psicópata, Benjamín Netanyahu, uno está haciendo un genocidio con palestinos. Si vos vieras los videos que a veces veo, cuando hay padres y madres que levantan escombros y atrás sale un chiquito de la edad de Loan, como si fuera Loan, pero todo destrozado, todo lleno de sangre y destrozado, ¿sí? O más chicos, bebés, ¿sí? Y ahí no hay sanciones, los Estados Unidos no sancionan a nadie, no sancionan a nadie, a nadie sanciona. O como este animal del ucraniano, que tiró ahí en la zona, una zona civil también, bombas de racimo. Ah, una playa, perdón. Es una playa ahí del mar, de la playa que tienen ellos cercanos ahí, donde está el puerto de Odessa, ahí es el mar rojo, creo que es, tiraron una bomba de racimos. De racimos son bombas que, cuando estallan en el aire, y caen como granadas dispersas para matar gente, es para matar gente. Cuando lo hacés en una base militar, bueno, sabemos que están prohibidas por las convenciones de Ginebra, como crímenes de lesa humanidad. Cuando tiran la base militar, bueno, supongamos que el tipo se confundió, cambió de munición y retiró la bomba de esa racimos y mataron a los soldados. Pero cuando lo tirás sobre una playa, matás a la gente, a los niños, a los pibes, 153 muertos, para provocar a Rusia, a veces de una vez por Rusia, de una vez por todas, les tiran una bomba nuclear táctica, y se declara la guerra. Porque Estados Unidos ya no saben cómo apuntalar el techo con un palo, y el otro tarado de Letaniajo ya saben perfectamente que tiene condena de muerte. Donde se mueva un poco, le van a dar. Entonces, estos que fueron los estadistas, ya crearon esta guerra fría, y hoy desarrollan la guerra de aproximación. No obstante, Winston Churchill declararía, por ejemplo, que el derrocamiento de Juan Domingo Perón fue la mayor victoria del Reino Unido en Bretaña, luego de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Donde la victoria de la Segunda Guerra Mundial, la carne, para hablar así en lenguaje común, los soldados y la población, la puso Rusia. Rusia fue la que le ganó a Alemania la Segunda Guerra Mundial. Ahí 137.000 soldados proveyó Estados Unidos, y unos 215.000 Gran Bretaña. Sin embargo, se hacen todos los boludos cuando hablan de la Segunda Guerra Mundial. No hablan de Rusia. Rusia puso 28 millones entre soldados y civiles para terminar, y bueno, también produjo 8 millones de muertos en Alemania, ¿no? Y hoy todavía, el vocero de ahí de la OTAN dice, la fórmula de la OTAN es Estados Unidos adentro, Rusia afuera y Alemania abajo, bien pisada abajo. Todavía siguen teniendo miedo de que los alemanes se junten en alguna vuelta a algún acuerdo de paz con los rusos y se quedan sin OTAN, sin todo este verso que viven todos estos tarados. Yo digo, hoy la extrema derecha, ahora, si se quiere, tratemos de definir claramente, porque este es un manicomio, la extrema derecha en Francia acaba de ganar las elecciones, Marie Le Pen impuso, impuso el primer ministro, que es un muchacho, no tengo el nombre todavía, de 28 años, joven de 28 años, muy joven, para tomar decisiones de Estado, muy joven, para la naturaleza de las funciones que corresponden. Ya fracasaron con este hombre, con Emmanuel Macron, que no pertenece a ningún partido político, fue una instalación de la banca Rochil, porque fue funcionario de Rochil, a las órdenes del presidente, del directorio de Rochil, el gerente general, instalado como candidato, y lo pusieron, los franceses lo votaron, los franceses tienen siempre la costumbre de tropezar siempre con las mismas piedras, pero ponerle. Y esto sigue así, los Estados Unidos, sometiendo a los países emergentes, y ricos en materias primas, y deuda externa, y en Europa quedó eso. Nosotros, como cuando armaron, con incluso bases militares, y asesinando líderes políticos en Latinoamérica, a Perón lo quisieron matar. Cuando es derrocado, en el 55, y él renuncia el 17 de septiembre del 55, renuncia porque no quería que el país fuera invalido por una fuerza extranjera, porque tenían acá ya instalado el USS Missouri, conducido por el director de la CIA, que era Richard Nixon, que era el jefe de Isar Rojas, etc., etc., para asesinarle, propósito de Estados Unidos, asesinarlo a Perón, pero es rescatado por Joan Juan Café Filo, Joan Café Filo, presidente de Brasil, que sucedió a Getulio Vargas, que se había suicidado, o lo suicidó a la CIA, mejor dicho, y el general Alfredo Strohner, presidente de Paraguay, vinieron los dos presidentes, y los sacaron de la cañonera, porque la cañonera ya estaban por bombardear, para hundirla, con Perón adentro, los sacaron de ahí, le declaran causa de guerra, al atentado contra Perón, a Estados Unidos y a la Argentina. Y ahí, el boludo que había dado el golpe de Estado, el general Lunardi, le ordena a Isar Rojas cesar en el bombardeo a la cañonera, porque si declaraba la guerra Brasil y Paraguay a la Argentina y a Estados Unidos, a Rojas lo iba a someter a un juicio y fusilamiento, donde sea, en un cuartel. Así que Rojas automáticamente, Nixon se llamaba a Estados Unidos, que pegaba a la vuelta, pegó a la vuelta con la lancha, va, la lancha, era un acorazado de guerra, apareció en alguna película, de USS Missouri. Estos fueron los logros de Bretton Woods, en lo económico, creando el fondo monetario, los logros del tratado de Yalti-Posdán, mataron a Omar Torrijho, a Jorge Gaitán, Omar Torrijho de Panamá, mataron a Jorge Gaitán, de Colombia, intentaron matar tres veces a Fidel Castro, lo renunciaron a José Baña del Campo, de Chile también, lo metieron en cana, con tortura. Bueno, cuando quiso Lázaro Cárdenas del Río volver de vuelta, también lo amenazaron con muerte y cárcel. Lázaro Cárdenas fue el que, en el año 34, al 40, gobernó México y produjo una revolución justicialista de la Gran 7. Por eso digo, es muy importante, él hacía acá, hicieron desastres con esto. Estos fueron los logros también de Bretton Woods, en lo económico, creando el fondo monetario y el Banco Mundial, como arma de inversión financiera, y los logros de Yusalti y Posdán, en lo bélico, en la guerra, como lo quisieron hacer con Perón, sin intervención de los supuestos aliados. Las Naciones Unidas es una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, con 51 perdices, que se comprometieron a mantener la paz, la seguridad internacional, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad, como ocurre entre el Estado colonialista de Israel y el Estado genuino de Palestina, y promover el progreso social y la mejora del nivel de vida de los derechos humanos, sobre todo. La Carta de Naciones Unidas es un tratado estatutario internacional que reside en Nueva York y cada vez que toma una decisión va a consultar a los jefes, y la estructura de las Naciones Unidas firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, por representantes de 50 países que asistieron a la conferencia de las Naciones Unidas sobre la organización internacional, y entró en vigor el 24 de octubre de 1945. La Carta ha sido envendada tres veces en 1963, 65, 63, porque Estados Unidos decía que le quedaba corta la sábana. Según ocurrieron los resultados no deseados de las masacres colonialistas. La Carta de Naciones Unidas recoge los principios básicos de las relaciones internacionales, como la paz, la igualdad de derechos humanos, y la soberanía de Estados y la prohibición del uso de la fuerza de guerra en las relaciones internacionales. Entre sus objetivos principales están mantener la paz y la seguridad internacional, no se cumple, respetar el derecho internacional, no se cumple, promover los derechos humanos, menos todavía, fomentar la cooperación internacional en materia económica, sociales, culturales, educativa y sanitaria, así, con deuda externa, ayudar a hacer efectiva la paz y los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivo de raza, sexo, idioma, religión. Yo no sé por qué los brasileños insisten, son cabezaduras, en celebrar cada 25 de noviembre, cada año, el Día de la Negritud. No sé por qué se sienten discriminados, vaya a saber, los negros de Bahía, no sé por qué, si tienen todos los derechos, como todos, como los blancos. Miren, en San Salvador de Bahía es tan poca la discriminación que el 98% de la población es negra y tiene un intendente blanco ahí en San Salvador de Bahía. O sea, no hay ningún tipo de discriminación, por lo menos con los blancos, ¿no? La Carta de las Naciones Unidas es vinculante para los estados firmantes y los pueblos reconocidos por ella. Es decir, Palestina ha sido extensamente reconocida por el voto afirmativo de 149 estados, sobre un total de 193 países miembros en la Asamblea General y ha sido proclamado como Estado soberano y solo, fíjense, vetado por Estados Unidos y en el Consejo de Seguridad por sobre 12 votos afirmativos, que tiene 14, ¿no? Y la abstención de Israel y el voto contra la Argentina, por supuesto. Vaya a saber por qué. De sus 14 miembros, ¿sí? Vaya a saber por qué. Es decir, que no sé para qué existen las Naciones Unidas y tendría que ser un maxiquiosco ahí en una costa de Nueva York y cualquier decisión que quieran tomar los países le pide permiso a Joe Biden y listo. ¿Para qué van a gastar fortuna en las Naciones Unidas, no? Por eso digo, esto es un... Palestina en estos últimos 75 años, como la mayoría de los países árabes, sufrió el coronelismo británico, o sea, la demografía extranjera sobre la demografía nativa, como pasó con los indios Dakota cuando llegaron... llegó el Mayflower a la costa de Nueva York y festejaron comiéndose un pavo, de ahí sale el Día de Acción de Gracia y a los dos años nos quedó un indio de Dakota en todo el territorio de Colombia, lo que hoy se conoce en el Estado de Colombia, Niapá, ¿no? Terminaron todos exterminados en los campos de concentración y compañía y eso es cuando una demografía colonial triunfa sobre la demografía nativa, ¿no? Y pretenden hoy sojugar con el colonialismo anglosionista, militar y financiero. Egipto es el país que más recibe dólares y le cierra la frontera a los palestinos para que los maten ahí acorralados en Rafá, en el sur de Gaza. Entonces ha bloqueado sus fronteras con Rafá para colaborar con la matanza de niños, mujeres y ancianos así como hayan nacido ni refugio humanitario ante el exterminio anglosionista que quiere exterminar a dos millones de personas. Las sanciones de las Naciones Unidas, las sanciones de Estados Unidos, ¿dónde están? ¿dónde están? Como la guerra en Argelia de 136 años contra la ocupación genocida francesa hasta 1969 que ante las posibles represalias de los argelinos nativos cuando declararon independencia así con generaciones de colonos franceses retornaron a Francia y señalado como los patas negras, los pies negros, ellos le dicen Pierre Noir en francés, Pierre Noir, pies negros. Y solo Francia en África del Norte ha tenido su jugada Argelia, Túnez, Marruecos, en África Occidental, Mauritania, Senegal, Sudán francés, también Malí, Guinea, Camerún, Costa de Barfín, Níger, Alto Volta, Burkina, Faso. Ustedes no saben lo que es familias viviendo con hambruna, que no es tener hambre o no comer dos días, hambruna, hambruna de meses, semanas. Fíjese, y después dicen Al-Qaeda, o no, mejor dicho, Al-Qaeda lo compraron ellos. Bueno, la gente que defiende, los grupos que se defiende de la manera que puedan, Hamas, el Hamas o el otro grupo que está ahí en Cisjordania o en la defensa irregular de los libaneses que están, le están envenenando con fósforo blanco matando a la gente, porque la carta número 81 Naciones Unidas expresa claramente que los pueblos tienen derecho a defensa en caso de ser atacados su pueblo y nacionalidad. Parece que se cumple con la condición de Palestina y jamás, ¿sí? Y, como el Gisbola en Cisjordania y en el sur del Líbano. Vayan a saber. Me parece que tendría que revisar las notas, ¿no?, para ver qué pasa. En todo caso, Marine Le Pen, hija de Jean Marine Le Pen, un hombre de extrema derecha, hoy ha ganado por más del 64, 65% y declaró la asamblea disuelta Emmanuel Macron, el niño mimado de Rajil, vaya a saber por qué, y bueno, pero sin embargo, le han colocado primer ministro, esto tiene, por constitución, tiene esta convivencia, y el primer ministro le designa a los ministros, ¿sí? O sea, que vamos a tener un presidente que no se sabe de qué ideología es, o sea, no se sabe si es de derecha, izquierda, no se sabe si es socialista, capitalista, y si un gobierno de derecha, que tampoco es capitalista, es nacionalista, la derecha de Le Pen, de Marine Le Pen, que adoran todos los obreros, los laburantes de Francia, porque gente que recorre los barrios del interior, de las provincias de Francia, y se sientan, en francés es muy, es típico comerse un choripán acá, ellos comen queso y vino, ¿sí? Y esta gente siempre tuvo esa, entonces, cuando te hablan de la extrema derecha de Marine Le Pen, vos decís, ¿de qué estamos hablando? se abrazan con la gente, entran en los barrios pobres, que tal vez no tienen villas de cartón y chapa, pero son barrios muy pobres, donde la gente come salteado, tiene hambruna, en Francia, en Francia tienen hambre, viven pobres, muy pobres, y esta gente ha logrado sostener, luchar por los derechos de los pobres, han apoyado a los chalecos amarillos, es muy raro lo que pasa en Francia, este, un gobierno que el socialismo no pudo ganar ni a palo, sacaron, no sé si el 12%, 9%, y gana una derecha que es nacionalista, obviamente está contra la inmigración, tiene estas cuestiones poco raras, pero no son sionistas, son anti-sionistas, anti-israel, es muy raro lo que está pasando en Francia, por de pronto, un chico de 28 años va a reemplazar a este boludo de 40, Manuel Macron, que no hizo otra cosa que desastres por todos lados, aumentó la inflación, perdieron capacidad de consumo, poder exquisitivo, perdieron puestos de trabajo lo loco, puso presupuesto para la guerra, para defender al tarado este, al falopero este de Ucrania, entonces es muy difícil pensar qué es lo que está pasando en Francia, por de pronto, por de pronto, yo no sé si le quedan tres años todavía de gobierno a este Macron, yo no sé si va a terminar de gobernar, perdieron, y está cambiando todo el panorama geopolítico de Francia, principalmente, o sea, calculen que Francia no va a salir apoyando el apoyo militar para que Ucrania, para que siga la guerra con Ucrania, que ya ya está empezando a tener las primeras víctimas civiles de ucranianos, pobrecitos, yo creo que está pegando monotazos, esto que llamamos occidente global, están dando monotazos, tratando de sostener una Francia que debe un 130% sobre lo que produce, sobre el PBI que tiene, Alemania está peor, 170% sobre lo que produce, tienen una deuda externa mayor en un 130%, 130 veces más a lo que produce, o Italia, Alemania 170, España 130, 140, Gran Bretaña también 140, 150, están, son países quebrados que no tienen el mismo idioma, yo no sé cómo han hecho esto para dividirlos, cuando no, bueno, se divide, cuando no se cuentan, hablan de idiomas distintos, nosotros que tenemos un idioma común en Latinoamérica, que no podemos tener un Estado, una Latinoamérica unida, tener un gobierno comunitario, porque hablamos el mismo idioma, tenemos el mismo idiosincrasia, desde el Caribe para abajo, desde México para abajo, tenemos todo el mismo idiosincrasia, yo lo entiendo, tenemos objetivos comunes, sociales, en fin, habría que ir pensando, es cómo empezar a armar, a mí me decía un compañero, Nico Urkle, me decía, armar una mesa de juventud latinoamericana, entonces me parece vamos a ponernos a trabajar un poco, hablar con algunos viejos carcamanes de otros lados, a ver si podemos promover esa mesa latinoamericana, sin con esto salir a militar, la izquierda a militantes, nada, porque son todas pelotudeces, el progresismo acá fracasó, en Latinoamérica fracasó Correa, fracasó Mujica, fracasó Evo Morales que quiso ahora hacer otro golpe de Estado a Lucho Arce, no entiendo, no se entiende bien qué carajo quiere, se quieren perpetrar como si fueran no sé qué, es muy raro, muy raro lo que está ocurriendo, creo que el peronismo tiene que volver a instalarse rápidamente como hospital de campaña y como sala de emergencia, así que hacemos otra pausa y escuchamos La Negra Sosa solo le pido adiós con León Gieco, gracias.